Los brillantes, años escolares, 7 Aguanta, pechugas, ¿por qué tenemos que usar tu nombre en el juego? ¿Qué? Soy la líder del club, así que deberíamos usar mi nombre ¿En qué momento te convertiste en la líder, zorra estúpida? Oigan, ya que el protagonista es su nombre, sería mejor si usara mi... ¡Opresor! Para esto sí se ponen de acuerdo, ¿no? En ese caso, permitamos que Sena elija su nombre Ella fue quien trajo el juego al club después de todo No hay remedio Tú sí entiendes, Kodaka Entonces, Kashiwasaki Sen... ¡Ah! Esto me está irritando Listo ¡Ay! ¡Deja de estar fastidiando! Mi nombre es Kashiwasaki Lamelabos ¡Lamelabos! ¿Qué es esto? Piénsalo, es un buen nombre, ¿verdad? De hecho, podrías hacer el cambio Eso de Sena me provoca náuseas cada vez que lo escucho ¡Qué onda Lamelabos! ¡Aww! 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 ¡Ay! ¡Aww! ¡Affora! ¡Gracias!